Un amigo llamado José, que seguro que está alquilando su chero leve el 53. Somos pepes, no moceses, nos calquilan su chero leces. Somos pepes, no moceses, nos calquilan su chero leces. Y nadie sabe cómo está gente, sin saber inglés, sin ver gente español. Esa frase que está a pegar, se les ocurrió. Lleva a la vida. Habana City, Habana Crazy, Habana Vieja, vuelto a tu capital. Bienvenido, vuelto a tu yú. Dile que te lleve el pan solar. Habana City, Habana Crazy, Habana Vieja, vuelto a tu capital. Pa' que conozcas a mi gente, para que tan gente lo cuente. Pa' que te enseñen a bailar. Habana City, Habana Crazy, Habana Vieja, vuelto a tu yú. Dile que te lleve el pan solar. Mi olor es el río, no lo tuve, pa' que no provoque su derrumbe. Habana City, Habana Crazy, Habana Vieja, vuelto a tu yú. Que si tú quieres chérolé, coge chérolé. Que si tú quieres caminar, dale a caminar. Abana City, Habana Crazy, Habana Vieja, vuelto a tu capital. No, 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 no. 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 No, no, no.